en estos programas y siempre había un voz a voz el lunes en el colegio, en la universidad. Yo lo escuchaba en una ola máxima de un colegio, ¿saben? Y Héctor, Héctor generó esa cultura en los jóvenes. De hecho, si hay que decirlo, Héctor es el papá de las noches en la radio porque engendró a muchos hijos en diferentes emisoras y tal vez en otras ciudades, pero también en muchas emisoras. Y en otros países. Esto es un secreto a voces. Héctor... ¿Cómo así? ¿Héctor tiene hijos en otros países? Atención. Insomnio está en la capacidad de informar que Héctor engendró varios hijos en otros países. Hay un programa que se llamaba Trasnoche Pop en Argentina y era la misma escaleta que había creado Héctor. ¿Verdad? Con Paranormal, con Vallenato, Flancha y Ramponería, todo igual. Noche de sexo... No, 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 no. A ver, fucking fest tonight. Bueno, pues así entonces... ¡Gracias por ver!